La Policía Nacional instala por primera vez en Canarias una nueva galería de tiro virtual como gran novedad del nuevo sistema. Permite el uso de fuego real y que los agentes se entrenen en condiciones muy parecidas a las que luego les tocará enfrentarse en la vida real. Nos lo cuenta Geray Sosa. Buenos días compañeros, muy buenos días Canarias. ¿Enfrentamiento armado es una de las situaciones o es la situación diría yo más complicada a la que se puede enfrentar un agente de la policía durante toda su vida profesional? Por eso la importancia de este nuevo campo de tiro virtual para los agentes, un campo de tiro que ya se ha instalado en varios puntos de la península pero que también llega aquí a esta Jefatura Superior de Policía del Canarias. Hablamos con el jefe de esta unidad, con el jefe Santos, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué les permite a los agentes contar con esta nueva tecnología? Básicamente nos permite entrenar con nuestro propio arma y con fuego real, que es básico en los entrenamientos de enfrentamientos armados. También entrenamos procesos cognitivos, podemos por primera vez sentir que el enemigo, la amenaza está presente y está en movimiento, con lo cual ya no es disparar a una silueta inmóvil. Esto, como nos comenta el jefe, compañero, les ayuda sobre todo a afinar la puntería, entre otras cuestiones técnicas. De hecho, me acerco un poco, ahora mismo están entrenando, como nos decía el jefe, utilizan fuego real y fuego también con punteros láser y les permite vivir en primera persona situaciones como las que están viendo. Un individuo en un habitáculo que se enfrenta a estos dos agentes que necesitan reaccionar en cuestión de segundos. Hablamos con uno de ellos, si me lo permite, interrumpimos el ejercicio. La gente, Carmelo, que guarda su arma reglamentaria. Carmelo, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, decimos que les ayuda a perfeccionar, pero también les permite adaptar el ejercicio a las diferentes unidades que tiene el cuerpo. Sí, digamos que hay un amplio abanico de posibilidades en esta aplicación que nos permiten personalizar a cada unidad en base a sus características. Si son más de hacer entradas en domicilio o cosas de este tipo que son un poquito más complejas, pues nos permite trabajar esas cositas que son en equipo y que requieren un poco más de entrenamiento que el resto de unidades. Aunque al final, pues todos nos podemos ver en alguna de esas situaciones. Situaciones que además se encargan de ir actualizando constantemente, de manera que los agentes no saben, a ciencia cierta, qué situación se van a encontrar a pesar de que entrenen. Carlos es otro de esos agentes especialistas que están entrenando. Carlos, si te parece nos acercamos un poquito más a la pantalla, porque me gustaría que desde casa, pasa por favor, si quieres y eres tan amable, vean con qué precisión son capaces de mostrarnos los impactos. Carlos, ¿os permite este sistema hacer un examen de cómo ha ido el ejercicio? Efectivamente. Como ves ahí en la pantalla, se puede ver en tiempo real los disparos que han efectuado los compañeros. Nos lo identifica el software con un puntito rojo los que están dentro de los objetivos y con un punto azul los que están fuera. Están marcadas las zonas de impacto dentro del software y así podemos luego analizar disparo por disparo dónde han sido efectuados esos tiros. Tanto en zonas vitales, en zonas no vitales, para neutralizar amenazas reales o no reales. Y ahí vamos pasando, con la tablet podemos ir seleccionando disparo por disparo todos los ejercicios que estaba haciendo antes el compañero y analizando efectivamente dónde ha disparado. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Un campo de tiro virtual, compañeros, que como ven no solo mejora las cualidades de estos agentes, sino que, bueno, pues ya entra en funcionamiento a partir de este momento para los más de 1.600 agentes de la provincia de Las Palmas. En toda España hay seis campos de tiro virtuales como este y ha llegado aquí a Canarias para la seguridad también de todos los ciudadanos.